Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy vamos con una colaboración estoy mirando aquí esta etiqueta, no sé de la página web Everyday y Deals, que son últimamente con los que estoy haciéndolas así un poco más de seguido en este caso son creo que es como la otra vez más o menos o igual prácticamente un kit de Joy Sunday y dos de punto diamante, que como siempre no los he abierto pero sí que asomé aquí el plástico este, pues estaba duro como otras veces y esta vez no se abría muy bien, pero bueno de paso he hecho un vistazo porque uno de los dos ya no me acordaba cuál era, digo cuál pedido, si me acuerdo perfectamente de uno, pero del otro no así que nada, primero os enseño el de Joy Sunday este que mira que había visto la foto veces y así un poco de lejos digo, wow, este es el típico así grande que mide yo que sé 60-80 centímetros de ancho pero luego fijándome digo, wow, no que es todo más pixelado de lo que parece que lo máximo es 44 centímetros y dije, venga, pues este así vemos que tal ahí vale uy, la tela es blandísima no es como otra vez que digo, bueno, sí parece blanda no, no, esto parece finísima o sea, no no se nota en lo más mínimo el tacto siquiera este de cuando le ponen el, nunca me acuerdo cómo se dice la palabra apresto apresto sí, bueno el producto es para que esté más tieso mira, es que está blandísima no es como otra vez que, vamos se queda tiesísima mirad es que, a ver si lo pillo en una esquina ay y al tacto, es que ya os digo que no raspa lo más mínimo ahora que estoy haciendo uno pequeño el del zorro este que está hecho como un ovillo yo lo cojo así recto, eh lo cojo así de un borde y es que no se dobla lo más mínimo esto sí jolín vale puff lo que me imaginaba confeti bastante si es verdad que parece que va un poco no por bloques sino bueno por zonas pequeñas o como aquí por por rayas que es normal siendo un tigre pero madre mía tiger 4 cuántos habrá de esta colección seguro que tengo yo también alguno de esta colección de tigers ahí está el tema de los colores estoy intentando fijarme a ver si símbolos parecidos bueno no parece esta vez que es de lo que yo me quejo siempre vale 5 de punto lineal 2 de nudo francés 29 colores en general hay alguno aquí extra no, 29 bueno está bien podría haber sido alguno más incluso o sea que se me hace rarísimo al tocar es que no es nada nada, nada, nada rasposo súper suave no tanto como cuando ya lo has dado bastante pero sí como cuando lo has lavado sin ser hay una burrada que ya se haya quedado la tinta y lo planchas que otra vez se lo ven un poquito tieso pues así así es como la estoy sintiendo yo la tela esta vale el papel es aunque parezca que brilla no es del que da asco no es tan plasticoso con 6 páginas el color no sé si es así es que en la cámara tal cual se ve un poco más potente pero lo veo con un poquito apagado a ver los demás partes sí se ve un poquito apagado ¿no veis? a ver no demasiado es así estoy sintiendo perfectamente pero que igual es por la simbología que han usado pero lo que ve los colores un poco más pálidos de lo que yo creo que es en la foto ¿no veis? está la parte de abajo en la esquina vamos espero que no haya pasado si es que esto tiene pinta más de ser cosa de la tinta que no haya pasado como en ese del búho que cogían y el fondo de los colores lo que es el fondo es decir yo que sé pues esta de el fondo que es azul tendría que ser marrón y así con todos en orden porque habían puesto uno de más pero yo creo que no lo comprobamos rápido vamos a ver no parece verdad no 5, el 6 lo estáis viendo ¿no? el 11 que ya empieza a ser más claro no, no es por eso entonces pues nada eso es que es por el tema de la impresora o el aparato que tengan ellos vamos que ha salido un poco distinto es que ya veis que no tiene nada que ver es que fijaos ¿dónde está aquí? ¿no veis? este es mucho más claro mucho más potente los colores pero bueno los hilos están bien así que no pasa nada porque yo por lo menos siempre lo digo en estos de en estos 15 impresos yo si uso el gráfico de un papel es para zonas en las que no distingo bien en el símbolo porque se parece un poco o porque digo ay lo tengo ya yo que sé enrollado no sé por dónde iba tal pero si no lo uso lo uso vamos para menos y nada vale ahora vamos con los de ¿dónde están? aquí con los de punto diamante que también tienen fluorescente como os conté otra vez fue porque me salió un banner con dibujitos tal pues esta vez me metí otra vez a ver lo que había y es como que ahora los ponen así como la típica foto hecha por ordenador de creo que un salón o algo así bueno como ya en el cuadro como queda la imagen y lo vi y pensé uy me gustan me gustan así que a ver qué tal bueno creo que se intuye ¿no? lo que es esto así vertical creo que se intuye ¿verdad? así tiene la foto sí súper pequeñita es que no sé con dónde viene la luz pero bueno ¿no veis? la noche estrellada ¿dónde está el...? bueno como el otro día ¿será posible? la primera vez creo que está aquí que no pillaba donde está la zona de pegamento además que esto viene tan prieto que luego para guardarlo va lo único malo que tenía que cambiar esto esta bolsa este formato por algún pelín más holgado a ver si cae porque viene prieto 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 ah si es que el charro está por el otro lado por aquí viene abierto ¿lo veis? ya voy a buscar otra manera de guardar este con la misma bolsa del plástico amarillo donde venía es que venía súper comprimido ahí vale ah mira este trae sí trae el borde a ver trae el borde como con dibujo otro sketcho no otro sketcho es todo así ya pixelado que gracia pues esto es lo que es el cuadro en sí la noche estrellada no tiene mucho porque siempre es lo mismo lo que no recuerdo exactamente cuál era la pieza que era fluorescente será esta la diecis ah mira espera calla para recortar ah bueno no lo sé claro es que esto ya depende cada uno como lo quieran marcar o lo que sea pero que vas a dejar en el margen sí sí de hecho fijaos que viene vienen las líneas aquí como en rojo ¿no veis? eso estaba diciendo que el brillante será el dieciocho seguramente que es la H sí hay muchas H sí si os fijáis hay muchas de estas líneas de por aquí de bordes H H H H vale aquí lo normal esto es lo que traen todos ¿no? dos bandejitas ah no solo una vale la cera y el palito es que esto es lo normal bueno y algunas de esas bolsitas que cuando son pocos colores bien pero con tan pocos que no hacéis nada encima aquí se escribe fatal con rotulador yo voy a los chinos me compro la típica cajita de yo que sé de bolsas de 3 por 5 centímetros por 60 céntimos y con eso voy que chuto vale y aquí todos los colores ¡ay! ¡ay qué gracia! esto de aquí mirad cómo es cómo refleja no es la cámara se ve así en la realidad fijaos que aquí no brilla y mirad este cómo refleja qué gracia qué guay aparte bueno el fluorescente ya puede que sea este por el color vamos como siempre suena así aunque en el diseñé de la semana pasada fijaos que había uno que se veía cuál era porque era medio transparente toda la ristra que colores tan bonitos hay algunos que digo esto será de la noche estrellada pero sí claro algunas cosas ¿veis? el que brilla que os decía habrá alguno más que brille ¿no? muchos azules azules, azules ¡buah! saco, ¿eh? ¡oh! ¡oh! son los que yo digo que puede que sean fluorescentes que mirad lo he acercado un poco a la luz para que se cargue a ver si así entre las manos se puede ver mira, ¿veis? ¿veis cómo brilla? se ve perfectamente ¿a que sí? de hecho a ver si puedo os voy a poner aquí en este trozo el del ciervo que es así como el espectro patrón de Harry Potter como lo llevo para que veáis que perfectamente se ve la línea de las patas ¿veis? esto es lo que llevo ahora o sea, para que veáis ahí se ven mis dedos estoy a oscura del todo para que brille más pero que ya con menos se ve ¿no veis? soy el plástico que lo tengo medio cubierto pero hasta aquí ¿ves? el ciervo se distingue perfectamente mola, ¿eh? que voy un poco despacín con ese pero bueno va avanzando pues nada me quito esto y os enseño lo del otro que yo cuando vi ahora el paquete pensé si esto es más grande pero no fijaos que todo esto sobra lo he metido uno más grande pero no sé por qué ya veis que esto se abre perfectamente que lo despegué pero ya venía súper flojito y es este este tiene como menos parte fluorescente menos raya este de Halloween porque básicamente es la calabaza y todo lo demás no hay pero me gustó el dibujo y dije venga pues este ¿ese la que viene roto o no? este este sale mejor ¡ay! vale por aquí por aquí uy no sé les colo aquí una una o dos no 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 es nada de eso mirad lo estaba mirando es como un no sé si me enfocará como un cilindro no sé de qué es se les ha colado ahí bueno da lo mismo a ver que se vea el dibujo un poco pálido pero bueno no se intuye un árbol un paja una calabaza y la calabaza es lo que brilla el fluorescente será uy que es que vale para dos símbolos este o cómo va esto a ver o es para los que no tengan letra no este no es el fluorescente pero sí fijaos que estos no tienen letra lo que no sé porque vienen como dos colores no sé va a ver esto vale que escurita es esta parece más tirando a a rojo que a rosa como otras veces pero bueno es lo de siempre tal cual también una bandeja solo y el tema de los colores que predomina ¿no? algún naranja rojo marrón y sobre todo oscuritos ahí venga negros azules como os decía hay marrones rojizos se os ha parado la calabaza madre mía qué de ellos y pues el fluorescente todavía no sé cuál es pero a ver había uno hace que hay otro otro trozo coño no lo veía claro pues el fluorescente será puede que este ah y este ah ya como mola este es transparente será también fluorescente pues bueno eso hay una forma de averiguarlo ¿no? lo voy a cargar un poquitín poniéndolo a la luz pues sí ese es el fluorescente este no es solo este o sea mola porque este color y aparte ¿veis? como brilla que guay lo único es eso que es para poca para poca zona ah pues igual no es ni para el perímetro entonces no es para los rojos de la calabaza pensé que también era para el borde pero bueno que esto ya lo sabía que tenía poco esto no me pilla de sorpresa madre aquí si es que no se distingue el fondo es que es todo tan oscuro todas estas zonas y tal pero bueno paciencia que luego sabéis que quedan tan bonitos y este tiene el borde normal como los otros liso negro que luego eso si se quiere cortar pues mira que se corte pero vale abonico otros que ya he visto que tiene tanto aquí como aquí arriba la lista de colores vale pues estos son los de hoy los dos kits de punto diamante y el de el de yo y Sunday pues nada espero que os haya gustado gracias por verme como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo un beso y un abrazo chao